Todos odian el trailer de Minecraft La verdad es que sí, yo no he visto a nadie ¿Habéis visto a alguien Hablando bien del trailer de Minecraft? Buenas Darwin, yo no he visto a nadie hablando bien del trailer de Minecraft Siendo sinceros, pero a nadie, cuando digo a nadie No Es que os dije Lo que peor quedan son los personajes humanos Yo vi gente diciendo que lo que tendría que haber hecho Es que cuando entraran al mundo de Minecraft Tuvieran apariencia de Minecraft En plan, rollo cubos ¿Creéis que hubiera quedado bien? Tengo que parar con este chiste Doc Tops me va a tirar copyright Acaba de salir el primer trailer de la película de Minecraft Y la mayoría de la gente ya la odia Y todos están dejando comentarios estilo Todavía no ha salido la película, pero que mejor la eliminen Y no salga nunca No tengo nada en contra de Jack Black, pero el papel no le queda para nada A mí Jack Black es de lo que menos me molesta Le dije a mi hermano que Jack Black era Steve Me dijo, pero si ese es redondo, no cuadrado Y de este tipo de comentarios hay muchísimos más Pero así como hay gente que la odia, hay gente que la ama No es el que le encanta, no es lo que quedará, es el dinero Ese tipo de películas, la cual no va a tener un recibimiento Por eso se recibirá algo seguramente La gente o la va a amar o la va a odiar Pero por lo que salió de momento, ya ha dado mucho de qué hablar Diferentes creadores de contenido se han pronunciado al respecto Como podrían ser Willyrex Ya, pero que Noche hable bien es normal Quiero decir, es un producto de su franquicia ¿Es mujer el gordo? No, el gordo no es mujer Es el este Jason Momoa es la mujer con barba Porque tiene como una vestimenta así un poco femenina Si esto es una broma Dando a entender, al igual que otros creadores Que no es posible que la primera película de Minecraft Se vea así Ya, los animales se ven muy mal, tío Porque los piglins no se ven mal De hecho se ven bastante bien Pero los animales se ven muy, muy, muy mal No sé por qué Quiero decir, ¿por qué los piglins se ven bien y los animales se ven tan mal? Los memes no tardaron en llegar De hecho, esta es una de las primeras filtraciones de los aldeanos en la peli de Minecraft Como podrán notar, el par de texturas es bastante raro No, pero hablando en serio Para hacer el primer tráiler de uno de los juegos más reconocidos y populares de todos los tiempos La verdad se quedó bastante corto Y dejó mucho que desear Bueno, supuestamente no se sabe de qué va a tratar la película exactamente O por lo menos no se entiende mucho por el tráiler No, la verdad es que el tráiler no se entiende nada Aparte de que se cargan muchas cosas del lore en el Minecraft Que eso lo estuvimos hablando En plan, que los piglins estén en lo que es el mundo normal de Minecraft no tiene sentido Porque no tiene, en plan, eso no tiene Craftear algunas cosas que no se pueden craftear No sé si lo meterán después como actualización haciendo referente a la película Wikipedia Pero hablando que no hubiera más decir Oneplus Man no sería la gran cosa Una fuente de muy dudosa procedencia La película de Minecraft está adaptada en el juego Y literalmente acá dice que cuando se pensó en este proyecto La idea era hacer una adaptación cinematográfica de Minecraft Después comenzaron a trabajar en eso Y hoy en día, la sinopsis de esta película Es básicamente Steve, un residente del Overworld Vive una vida tranquila con su lobo mascota Dennis Hasta que el malvado Malgoza Que no sé qué es esto Lo secuestra ¿Quién es Malgoza? ¿Quién pelotas es Malgoza? La esperanza de rescatar a Steve y Dennis Recaen cuatro inadaptados Que tras ser transportados a través de un portal a este mundo cúbico Deben dominarlo Y protegerlo de peligros como los Piglins y los Zombies Mientras descubren y utilizan sus propias habilidades Tío, ¿por qué los videojuegos ¿Os habéis dado cuenta que tanto Mario como Minecraft Han tirado a hacer un Isekai? Porque técnicamente esto es un Isekai Y Mario también fue un Isekai Es curioso, ¿eh? Que los dos hayan tirado a tirar un Isekai La verdad Ideas únicas para regresar a casa Una premisa bastante alejada De la idea que le viene a alguien Cuando imagina una película de Minecraft Yo creo que Minecraft simplemente Yo Hay como unos cómics, tío Bastante chulos Que es como un pavo Que es Steve Que llega a una Llega a Minecraft Y se encuentra en una aldea Y está como Y la aldea Eh Empieza a descubrir el mundo de Minecraft Y ves como un salto en el tiempo Ya más mayor era Steve Y está como en armadura de diamante Todo bien protegido Y más tarde Ves como llega una Alex Y él la recoge En plan Te voy a guiar en este mundo Pues algo así hubiera quedado Bastante más interesante Como un pavo Llega O ya lleva un tiempo Y lo que llega es Alex Y ves a Steve Ya un tío curtido en batallas Que tiene que ser ahora Alex A pelear Por ejemplo Yo creo que algo así No metes tantos personajes Es mucho más interesante Es el lore de Minecraft Y exploras un poco el lore ¿Cómo puedes explorar el lore? Pues no sé Dándote a entender Una pequeña explicación O una pequeña referencia El por qué Eh No sé Las típicas teorías del Minecraft De por qué hay el Nether Por qué tal Por qué no sé cuántos Pues todo este tipo de cosas Por ser hater Todos queríamos ver a Steve Siendo Steve Si bien está claro Que no va a ser una adaptación 100% al juego original Obviamente digo esto En base al tráiler Y lo que se pudo ver Cosa que no es mucho Pero da bastante que hablar Si ponen a Jack Black De Steve Ya digo A mí Jack Black Es de lo que menos me molesta Porque yo interpreto a Jack Black Como un Steve mayor y loco Y gordo Interpreto a Steve Como ese En plan Ese jugador Para así decirlo El Steve ya después de 20 años Después de 20 años de juego Por así decirlo Pero claro Mi problema es esto Yo lo siento Mi problema es esto Aparte vi gente Que comparaba a esta actriz Con el streamer Darklight Y desde que vi la comparación No se me quita de la cabeza Tío La puta madre No sé quién hizo esa comparación Pero me cago en él Pero claro Tú ves esto Y que ves aquí un niñato La pava esta El Jason Momoa Que no sé por qué vista así Porque no le queda bien Y la tía esta Que No sé qué pintan en Minecraft Y no sé qué explicación van a dar Pero tú ves esto Y no ves Minecraft Ves literalmente Jumanji Porque lo que estás viendo aquí Es Jumanji 3 Versión Cubos Estas personas random Y Jason Momoa vestido de chica Obviamente va por un estilo comedia Al parecer Pero a pesar de todo eso Las mayorías de las opiniones Hasta el momento Coinciden En que se esperaba más De un proyecto como este Ya que tranquilamente Podría ser una adaptación Similar a la que hicieron Con Mario Bros Uno de los juegos más icónicos De todo La de Mario fue perfecta Tío Pero me parece Una adaptación Que teniendo en cuenta Cómo se jugó de Mario Es perfecta No le quito ni le sumo nada Siendo sinceros Te expande un poco el lore Hacen mejor la relación de Mario y Peach Te presentan un mundo interesante Visualmente preciosa Hacen referencia A todos los videojuegos De la franquicia O a una gran parte de ellos Ninguna queja Esto es una adaptación Bien hecha Para un videojuego Que no tiene historia Porque Sí Mario tiene historia Pero ya me entendéis En cada juego es una cosa Y cada tal Es tal Todos los tiempos Sin embargo En vez de optar por hacer Un estilo animado Que tranquilamente Podría quedar muy bien Y tener de foco A Steve en Minecraft El que todos conocemos No este Que no es por desmerecerlo Pero de las primeras vistas Tiene cosas raras Pero bueno No voy a entrar tanto en detalle En eso Simplemente quiero decir Que la historia Podría haberse tomado Desde otra perspectiva En vez de intentar hacer Una adaptación live action Muchos personajes Hubieran dejado mejor A los dos niños Sí También dejar a los dos niños También podría haber Hecho como referencia A los jugadores de Minecraft Que suelen Tienden a ser Bueno No entiendo por qué Pero pintar más Representarlo como niños Y no como Jason Momoa Y una mujer Adulta No sé No me pintan Pero bueno Y llevarlo por el lado De la comedia Podrían haber hecho algo Simplemente inigualable Dependiendo de los recursos Para este proyecto Y el material a su disposición Que no es poco Estamos hablando de Minecraft Un mundo sin límites A no ser que quieras Jugar con una pelota Pero fuera de eso Podrían hacer un montón de cosas Pero no En vez de hacer una película Estilo Mario Bros Decidieron hacer una película Estilo Jumanji Combinada con los primeros Aparte que tenía que haber sido Animación Yo creo que también Una cagada es hacerla En Live Action Animación hubiera quedado Todo más bonito En plan ¿Qué es Mario? Una animación ¿Por qué lo hace en Live Action? No lo sé Yo creo que han intentado Imitar a Sonic Por así decirlo Pero Yo hubiera imitado a Mario Mario ha generado Mucho más Generó más de mil millones Las películas de Sonic Han generado bien Pero no llegan a eso Ni de coña ¿Verdad? Yo hubiera imitado a Mario Haces una película de animación Porque así No resaltan Los humanos Dentro del mundo de Minecraft Porque son Los puedes hacer cuadrados ¿Sabes? Los puedes hacer putos cuadrados No sé Llamame loco Pero creo que hubiera sido Mucho mejor ¿El diseño Lo hicieron bien? Sí Un personaje de Sonic Para su película Que si no recuerdan No se veía tan bien Que digamos Y cuando digo tan bien Me refiero a que se veía horrible Pero bueno Sacando eso de lado ¿Podemos hablar de por qué El Creeper tiene pelo? Sinceramente No Técnicamente Hasta donde tengo entendido Eso sí que es canónico Técnicamente el Creeper Sí que tiene como musgo encima Ya digo Técnicamente es de lo poco Que han hecho bien Si me hubiesen hablado Hace unos años De una posible adaptación De Minecraft En la vida real El último diseño Que hubiese imaginado Del Creeper Sería así Creo que Sonic Recaudó más que Mario A ver Sumando las tres posiblemente Pero una sola Yo creo que la que más Ha recaudado Mario Que superó dos mil millones Yo creo que Sonic No ha recaudado Una sola no Las tres puede ser ¿Qué es eso hermano? Bueno se cree que ante esta película Va a haber dos grupos de personas La gente que tiene fe De que esto cambie realmente Y para el próximo trailer Hayan otros diseños Y la gente que simplemente Va a ir a ver la película Con el fin de reírse De lo mala Que se cree que va a ser Pero creo que lo verdaderamente triste De todo esto Son las personas Que estuvieron esperando Más de una década Es canón del Creeper ¿Verdad? Para ver si juega Una pantalla grande Y que el primer vistazo Sea simplemente así Y en mi personal opinión De primeras No parece ser una mala idea Lo que plantean Pero al ser algo tan diferente A lo que uno esperaría De una película de Minecraft Simplemente se ve raro El mundo ¿Cuánto han recaudado Recaudado Las películas de Sonic? No que va Ni de coña La primera 320 millones La segunda 405 Y la tercera Bueno la tercera No ha salido uno ¿Sabes? Pero que va Que va De hecho entre las dos No suman No que recabó Mario Ni de coña No es feo Sean los colores O la forma en la que están hechas las cosas Te atrae visualmente Pero no parece Minecraft Y a eso Somándole que los personajes No parecen que estén Dentro del mundo Hay escenas Donde se nota muchísimo La pantalla verde Como si fuera que los personajes No están en el mundo Sino simplemente Tienen una pantalla detrás Y no es que son detalles Que tienes que buscar Es solo pausar Y ver que realmente No están dentro No sé Las dimensiones Todo se ve full raro Habían personas diciendo Que la película de Minecraft Hubiese estado mejor Si solo se quedaba como un mito Sin duda Otra de las cosas Que más fueron criticadas En el trailer Fue la aparición de Jack Black Por comentarios sobre su look Oficial de Steve La mayoría de la gente Cree que cualquiera Hubiese interpretado mejor a Steve Y muchos coinciden En que la producción No se esmeró para nada En el vestuario Es como si fuera que Simplemente agarraron a Jack Black Le dieron una camisa celeste A ver También te digo Que el vestuario de Steve ¿Qué puedes hacer? Literalmente es una camisa azul ¿No? Es decir Sí, es una camisa azul Y unos pantalones azules Más oscuros ¿Verdad? Sí, dijeron Listo Ya sos Steve Y simplemente Lo arruinaron Algunas personas comentaban Este vato que nomás Me manda solicitud en Facebook Se parece Ojo que yo ya Black como Steve Es lo que os digo Me parece lo menos criticable Y yo veo a los otros humanos Mucho más criticables O hasta mi maestro de cálculos Se parece más a Steve XD Y sin duda el comentario Que creo que nos refleja a todos Intento verlo como Steve Pero nomás veo a Jack Black Haciendo cosplay de Steve O algunos ponían fotos del Rubius En el Rewind de 2019 Diciendo que él hubiese interpretado Mejor a Steve Que Jack Black Cerrando en que esto Simplemente fue una mala idea Ya que Jack Black Es un actor con... Creo que soy Steve con 60 años Es que yo lo interpreto así Un Steve viejo Y cansado de la vida Yo lo veo así Pero su participación En diferentes películas Un tanto ridículas Últimamente No es como que le hace justicia Al personaje de Steve Y la gente dijo lo mismo Con Jason Momoa Porque de nuevo Sin el contexto de... Yo es que lo de Jason No sé por qué Quiero una explicación En la película Por qué Jason Momoa Se ve así También es verdad Y mucha gente lo ha dicho Que Jason Momoa Como Steve Se hubiera visto mucho mejor Porque es como un Steve En su... Steve joven, ¿no? El Steve fuerte, tal Y es verdad A Jason Momoa Le ponen el pelo corto La barba... Ok Le ponen eso Y Jason Momoa Como Steve Hubiera quedado mucho mejor Es que es verdad La gente estaba comentando mucho eso Y tiene razón Jason Momoa Como Steve Hubiera quedado mucho mejor Al menos a nivel estético Porque se ve así Es extraño Hay un comentario que dice Me ha pillado fuera de sitio La comparación con la trans de Red Que por cierto Personajaco, ¿eh? La trans de Red Cadencia total Tanto del actor Como de Minecraft Otro comentario Mierda, Wok ¿Qué cosa tan más ridícula? No hay forma que a alguien normal como yo Le parezca divertido Esta burrada Y bueno, supongo que para este punto Ya depende cada quien Obviamente te puede gustar Más o menos el estilo De los personajes La ropa Y cosas Yo quiero estafarlo con el contrato Yo creo que sí Algo raro ha habido ahí Pero creo que esto no define la película Yo veo a Coman Yo es que ni siquiera veo a Coman Lo veo raro O sea, tú hubieras quedado mejor Yo creo que sí Yo hubiera quedado mejor como Steve Pero creo que no lo es todo Aunque sin duda Que ya a la primera vista Sea de esta manera Se presta a que la gente se enoje Pero bueno Según otras fuentes Que son más inchequeables Que Wikipedia Esta película va dirigida a los niños Su público final No son los jóvenes Ni los Pero es que yo creo que ahí Tiene un error ¿Veis cuál es el error De estas compañías? El tener dirigirse Solo a dos niños Esta compañía Aquí no ha entendido Que gran parte de tu público El público que se va a gastar De verdad El dinero Son Los jóvenes adultos De 20 a 20 y pico Porque es gente Que ha crecido en Minecraft De 20 a 20 y pico Casi 30 O incluso Los padres De esos chiquillos Porque han crecido jugando Minecraft Que Minecraft lleva ya muchos años Hermano Muchos, muchos años Hay gente que empezó a jugar Minecraft A los 12, 14 años Que ahora tiene 25 26 años ¿Vale? O más Y esa gente Es a la que tendrías que haber apuntado Y a los niños también Balancear las dos cosas Que tú puedes hacer una película para niños Y que la disfruten adultos Un ejemplo claro Es el Rey León El Rey León es para críos Es una película Así Para críos Pero que tú la vayas de adulto Y la disfrutas Porque tiene una muy buena historia Y una muy buena moraleja Y todo lo que tú quieras Pero tendrías que haber hecho eso Apuntas al público adulto Con referencias al Minecraft Muchas referencias A lo mejor incluso a cosas antiguas Que ya no están Digamos En las actuales Actuales Pero apuntas al público infantil Que al público infantil Con que se vean cosas del Minecraft Moviéndose Ya está Lo tienes a los dos Y ganas mucho más dinero Y generas miles de millones Efectivamente Haru Esos son los que Tanto los de Sony Como de Mario Entendieron Que su público No son solo los niños Sino los adultos Que crecieron Con esa saga Ahí es donde tienes que ir Ojalá hubieran puesto A Vegetta 777 Como si hubiera sido la polla Los adultos Por ende Les da bastante igual Lo que pensemos Literalmente había leído Un tuit de una madre Que decía que le preguntó A su hijo Que pensaba del tráiler Y el enito dijo Que le gustaba Jack Black Así que seguramente La película va a ser increíble Ese fue el resumen Todo esto me recuerda A lo que dicen proverbios Del simple todo lo cree Más el avisado Mira bien sus pasos Este versículo Podría conectarse Con la idea De no dejarse llevar Por las primeras impresiones O críticas superficiales Sobre el tráiler Sino analizarlo con detenimiento Antes de formarse una opinión Quizás puede ser Tío, el estible es más Es una locura, ¿no? Hace muchas cosas Me está quedando todo rayo Como Sony Que terminen cambiando Las cosas malas Sin más gente Gracias por ver el video Pero sí La gente Vamos